Bienvenidos a este resumen de la información de www.sonoraora.com, la referencia de la noticia en este ya lunes 12 de agosto del año 2013. Aquí iniciamos. En Agua Prieta fue consignado Josué Noel Orozco Castro, quien presuntamente abusó sexualmente de su hija de apenas 10 años de edad y a quien también intentó privarla de la vida. Una vez que la pequeña huía para pedir ayuda, este sujeto de 38 años de edad podría alcanzar una pena de hasta 40 años de prisión. La agresión la realizó bajo el influjo del alcohol y drogado con cocaína. En la capital sonorense, en momentos de tensión, vivió la madre de un niño de apenas 4 meses de edad cuando se le quedó atrapado dentro de un automóvil en la colonia Las Palmas. Los bomberos y policías auxiliaron para rescatar al niño, quien en 10 minutos presentó signos de deshidratación, por lo que tuvo que ser trasladado de forma inmediata a una clínica del Seguro Social, cercana al lugar, por cierto, a la clínica número 37, para su restablecimiento. Por fortuna, el bebé este de 4 meses de edad se encuentra bien. Y mire, la tarde del domingo fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social, ubicado en Hermosillo, quien era director de los sorteos ProGol, ProTouch y Pronósticos Rápidos, José Luis Jiménez Mañas, quien es acusado de ser el autor intelectual y material del fraude por más de 160 millones de pesos en contra de pronósticos para la asistencia pública cometido en enero del 2012. La detención se realizó en un autódromo en el estado de Puebla, donde intentó darse a la fuga. Y este lunes, en la entidad, 37 mil estudiantes de primer ingreso a Educación Media Superior iniciarán actividades académicas con talleres de inducción y cursos propedéuticos organizados por los diferentes subsistemas para orientar e informar a los jóvenes sobre la formación que recibirán durante su paso por el bachillerato. 37 mil jóvenes están pues ingresando a las preparatorias a partir de este lunes en el estado de Sonora. En Información Nacional, el Poder Judicial Federal ratificó una multa superior al millón de pesos que la Procuraduría Federal del Consumidor impuso a Nextel por cobros indebidos en servicios de radio, telecomunicación y no contratados. Y también este lunes, el presidente Enrique Peña Nieto presentará su reforma energética, esto lo hará en Los Pinos y, de acuerdo con legisladores, busca modificar tres artículos de la Constitución para abrir Pemex a la iniciativa privada. Rubén Cifuentes, uno de los presuntos asesinos del hijo de Humberto Moreira, el gobernador de Coahuila, murió en un enfrentamiento con la Marina de Gómez Palacio Durango. Y la liberación del pasado viernes de Rafael Caro Quintero no dejó del todo bien la relación entre México y Estados Unidos de Norteamérica, quien aduce que solicitarán la extradición para que pague por la muerte de un agente federal estos hechos cometidos en 1985. Y ahora se habla de que en 15 días más podría también quedar en libertad Ernesto Fonseca Carrillo, alias Adoneto, compadre, por cierto, de Rafael Caro Quintero. En información internacional, el escándalo del espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad está frustrando los planes del presidente Barack Obama de que el país contara con una reforma migratoria integral. La reforma migratoria quedó varada en la Cámara Baja, donde los republicanos se niegan a discutir lo avalado ya en el Senado de aquel país. Y con esto llegamos al final de este resumen informativo de www.sonorahora.com, la referencia de la noticia. Como siempre, por su atención, muchas gracias y que tenga una excelente semana.